En cuanto a las condiciones parcialmente nublado en estos momentos, pero se va a despejar el resto del día. En cuanto a la máxima, llegará entre los 25 a 28 grados. Es una temperatura agradable, prácticamente ayer sobrepasamos los 30 grados y hoy vamos a llegar muy poquito, 28 grados en tira, entre 25 y 28. Pero va a ser una temperatura muy agradable, prácticamente hoy no hace frío. Con un suéter ligero que salga, va a ser más que suficiente. Otra cosa, ¿cómo se siente el día de hoy? Porque cuando hay demasiado viento, un día después de este viento, la atmósfera queda limpia. Entonces puede respirar libremente y puede respirar más cómodo. Entonces por lo pronto disfrutemos de que la atmósfera esté limpia gracias a este viento que la limpió. En cuanto a las condiciones para los siguientes tres días, miren, mañana vamos a tener un descenso de temperaturas. Tranquilo, no se preocupe, no vamos a tener tanto frío. Vamos a tener una mañana entre los 11 a los 14 grados centígrados y la máxima que va a ser los 22, prácticamente una temperatura agradable. Sábado.